Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo con mi sobrinita, eh Con el Nathan, que se ha venido aquí, ha dicho Yo vengo a verte a hacerte compañía, tío, que hoy estamos solitos en casa Así que tenemos aquí a mi sobrinita Que cada vez que me quedo solito se viene conmigo, eh, ¿a que sí? Hacerme compañía ¡Qué guapa! Ya me he terminado de atacar a los titanes, ya me podéis spoilear, eh ¡Qué guapada de serie! Es que es increíble Es brutal, eh Es mazo de buena Es brutal, Reiner es la hostia, tío A mí Reiner me flipa mazo Es increíble ¿Cuál es el personaje más de buena? Y mi casa, tío, mi casa Y Armin Eren Eren, Eren para ti, ¿no? No, no, yo para mi Levi, tío, Levi No, Eren, el Levi es el más épico Levi es, 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 el Levi es epiquísimo, tío Es que Eren como personaje es Votadlo, votadlo vosotros ¿Cuál es el personaje más épico de Ataque a los Titanes? ¿Cómo se dice en Japón? Shingeki no Kyojin Shingeki no Kyojin Madre mía, me lo voy a pedir, eh Me voy a dar la primera, eh Ah, bueno, no pasa nada No pasa absolutamente nada Mira por dónde voy, ya nazan Mira, ¿quieres ver algo flipante? Mira, lo que tengo ya Chaval El doble No No, solo el sable, el doble este Está guapísimo, eh Y me la acaban de dar ahora mismo, eh Justo, justo aquí, mira ¿Dividir todavía? Creo que no Pero creo que más adelante sí que puedo dividirlo, eh No estoy seguro, eh Ah, puedes pelear con uno y con uno Mira, sí Aquí lo he pedido antes ¿Ves? Hay personalizado y justo me lo han dado, ¿ves? Aquí puedo uno Y aquí, pues, los dos ¿Sabes? Guapísimo, eh El sable, eh A ver ¿Qué nos encontramos? Está guapísimo el sable, eh O sea, que sí, eh Al fin Lo he conseguido encontrar El astrion Usado por los sabios Cepho hace milenios Tengo en mi mano un trozo de la historia de la galaxia Jamás podré agradecérselo a Tarfun lo suficiente ¿Sabes qué significa esto, amigo? No hará falta volver a Tazomir La oscuridad me ha impedido poder encontrar el astrion en la tumba de Cuyet Pero la fuerza La fuerza ha abierto otro camino Madre, que es del lado oscuro La tumba de Cuyet No sé, no sé, no sé Pues lo que acaba de decir A lo mejor, no sé Se la toma un poco a mal, ¿no? Vale, tenemos punto de habilidad 1 Ya podemos mejorar también el sable láser para que pegue más, eh Así que... ¿Aquí resbala esto? No Repa el árbol del origen Ay, mira, nos va a ayudar Nuestro amigo Flipas, eh Pues le hemos ayudado a nosotros Antes Ya creo que nos va a ayudar, eh Se ha cargado la nave de un... De una... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ostras! Te he vuelto a encontrar No harás más daño a este bóbulo No sé por qué la segunda hermana Te cree tan importante Le gusta guardar recuerdos Pero... A mí no Y la verdad Eres una pérdida de tiempo Así que acabemos Vamos Vamos, chaval Vamos Yo también tendría miedo de mí Uff No vas a ganar Sí Buah, chaval Guapo, eh Guapo el combate, eh Eh Buah, chaval Toma ese, ese lazo, eh Ya no tengo fuerza Es muy lento Ahí va No, no, no Está reventando No, eso no se puede... Uff Flipas, eh Le quería hacer un contraataque A ver si justo le bloqueo, ¿sabes? Para ser basura ¿Qué tal para un Jedi? ¿Hay alguna diferencia? Uff Vamos ¿Se ha recargado vida? Se activó, se activó Se ha recargado vida, tío No vas a ganar Joder Ese ataque, tío Es que Eh, no me está dando, ¿no? O si va a ir Puedo esperar Última oportunidad De rendirte Es bien ello Ayuda Ooooo Estás lleno de sorpresas La fuerza, la fuerza ahora Vamos A la B, a la B Esta es la B, ¿no? Dale, dale, dale Le estoy dando, ¿eh? Le estoy dando, ¿eh? Ahora, ¿eh? Vamos Atácame Ahorita un contraataque No, le gibe, ¿eh? Para que sí, fácilmente Atrás Atrás, 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 atrás Atrás, atrás, atrás Nos curamos Ven Me iba a curar Sí, tío Tengo fuerza Tengo fuerza, tengo fuerza Mira, le paro Guau, 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 guau Que, 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 que Épico esto, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Eh! Venga, venga Que está a punto de morir, ¿eh? Combate épiquísimo, ¿eh? Ya no hacen los Jedi como antes Ya no hacen los Jedi como antes Ya no hacen los Jedi como antes Vamos, vamos, vamos Ya, ya, ya está ¡No! La tengo, ¿eh? Sí, la paro Y la mato La mato La mato La mato Se acabó Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Pero no la ha matado Es un Jedi, tío Que los Jedi no... Sí Hemos abatido a una inquisidora Que los Jedi no matan Pobrecito Está bien Ha sido acojonante, ¿eh? Sí, de Gris nos está extrañando Justo te has venido, tío En uno de los mejores capítulos Que he jugado ¡Fuaz! ¡Qué pedazo de batalla! No, por qué no soy Contra la Norbena hermana, ¿eh? Norbena hermana derrotada ¿Pero estará muerta? No se sabe, ¿no? A ver, la has tirado desde a tomar por culo No, eso sí Y le hemos dado un buen guantazo y todo, ¿eh? Hacemos un sablazo de uno y de dos Buah, está guapísimo, ¿eh? Ya vea, la chunga es la segunda hermana Tila, ¿sabes? Esa... A ver Eh, bebé Echa un vistazo Vale, bebé ¿Qué es? Un nuevo poncho Tenemos muchos ponchos, ¿eh? Que no hemos visto aún, ¿eh? A ver Esto Oh, eso está guapo Está guay, ¿no? ¿Cuál te mola más a ti? El primero ¿Este no? Nah El que llevo Ese de... No, la... Ese está guapo Ese, ven Vamos a ponernos este A ver, atuendo Este Vamos a poner a vidi A ver qué color Azul Así, así Dorado Doradito Como nosotros ¿O no? Y la mantis Dorada ¿Sí o no? Ya está Ya está Ya estaría Oh, así mola, ¿eh? Está guapo A ver, es Aquí No sé si tengo que subir o bajar Supongo que es por aquí Oh, qué guapo, Nathan Tío A ver Oh, toma por culo Madre mía No sé ni dónde he caído Ahora Muy bien Uy, pero ahí hay un cofre ¿Eh? ¡Listo! Mira, estoy emitiendo una repetición de Twitch Y están poniéndote mal ¿Quieres poner a ver? ¿Qué es eso, Bené? No hay material para desfase Material Pero eso no es un color, ¿no? A ver Por aquí no hay nada Ah, sí, mira ¿Otro cofre? Sí Vamos a pillarlo ¿Y la gorrita del aire? No, ahí tenemos un respirador Sí Vamos a echar un vistazo Un interruptor para el server Interruptor No creo No creo que sea el color Uy, qué rápido nada, ¿eh? Vale, era por aquí Por donde hemos ido, ¿no? Sí Nos hemos caído Estamos tontos Juego laguea un poquito, tío En la selva me laguea un poquito Porque hay mucho gráfico, ¿sabes? Mucha mierda A ver, por donde Yo creo que tienes que subir, ¿eh? Sí Si has saltado sin querer antes Y te has caído Por aquí Mira, por la cuerda Sí ¿Y la cuerda? Eh, le has pintado la puerta a la cámara Ahí, ahí Coño, ahí Ahí, sí ¿Y el vuelo? ¿Qué tenemos que ir ahora? ¿What? ¿Otra vez hacia allí? ¿What? ¿Qué? ¿Y esto, tío? Eh, what? Guau, el sable así pega Que no veas, ¿eh? No, mierda Uf ¡Tío! Guau, chavales Se habla así pega Que no veas, ¿eh? Sí, tío ¿Por qué tienen que sacar Arañas? ¿Qué? Ah, claro Está al revés ahora Mola, ¿eh? Vale Por allí, ¿no? Sí Está guapísimo, ¿eh? Cuántos mapas El juego más guapo está, tío Este es el típico juego Que no me apetece pasarme ¿Sabes? Uf, es que rapidísimo ahora, ¿eh? Con la doble Atajo desbloqueado Ah, este Madre mía Nazanera Aquí era por donde no me dejaban subir antes Pasar Bueno, tú no estabas, pero Qué mal lo pasé Hasta que encontré la salida, tío Porque llegué hasta aquí Y luego justo no sabría Y era por el otro lado, tío Estuve un capítulo entero Sin saber dónde ir ¿En serio? Increíble, tío Ahora sí Ahora es por allí Está guapa la doble, ¿eh? No seáis los siguientes Se protege bien Vamos y necesitará ayuda para matarte Gua, chaval Ahora tengo que ir hasta allí otra vez Tengo que ir hasta allí arriba Que no sé ni por dónde era, tío Creo que era por arriba Hay que llegar hasta allí No sé ni por dónde No sé ni por dónde No sé ni por dónde ¿A la izquierda? Sí, recto, por allí ¿Y esto? Ah, me sube Uh Verás aquí Jefe, enemigo Bueno, yo qué sé Tú vete tú a saber Si hay jefes o no Ah, mira Si ahora este me lleva hasta allí Y ya está Joé, chaval Guapo, ¿eh? Ha llegado en uno de los capítulos más guapos ¿Eh? Nazan de todos, ¿eh? Sí, el peor combate ese El peor combate Ha sido muy bueno, tío Cuidado cómo deja las marcas Con el doble sable ¿Sabes lo que he echado en falta en este juego? El que meta, cale el sable en una puerta Y lo abra, tío Cuidado en una puerta ¿Sabes que la puerta esté cerrada Y abajo en el sable? Cuidado Ya ni me acuerdo del juego Pero sé que me moló mucho A ver Córdoba creía que la llave de la cámara estaba en Dazomir ¿Encontraste al Buki? Sí Pero la cosa va mal allí Imperiales a montones ¿Inquisidores? Bueno, Trila La segunda hermana Se había ido Pero seguirá persiguiéndonos Derroté a la novena hermana No me fío de esta Pero nada, ¿eh? Cal, cuando el Imperio me capturó Me resistí Me juré a mí misma que moriría antes de hablar Pero entonces Llegó la sombra Era peor que ninguna Pesadilla que hubiera podido imaginar Y seguí luchando Pero al final me derrumpé Y les dije a Trila Sé que no hay nada que pueda hacer para enmendarlo Pero Cal, aún podemos salvar al resto de la lista de lo loco Mira La novena hermana dijo algo sobre ser inquisidor Como que es inevitable Pero tú pasaste por lo mismo que ella Y no estás con ellos Está bien, sir Encontraremos el holocrón ¡Saca, será, ser de mi comida! ¡Qué mon! Vale, van coheados los personajes A ver si nos han dado algo para Spada Guay, ¿no? Que mon nos anda antes El sable, mírate Sí Vamos a mirar el sable A ver si nos han dado algo chulo Color verde y azul No sé por qué Sabes Vamos a ponerlo azul Porque la tenemos verde Me podrían haber dado Yo que sé, ¿sabes? ¡Qué guapo eso! El dorado es el que más mola A ver, el que más mola es el blanco Pero era por cambiar un poco Así que dorado El dorado es el blanco ¿Sí? Venga, dorado ¿Y en azul? Ven, mira Ay, aquí no podemos sacarlo ahora Meditamos Guardamos Y nos despedimos del vídeo ¿O no, Nazan? 22 minutacos de vídeo Pedazo de pantalla Que hemos jugado, tío Así en la folla, ¿o no? Así en la hostia, ¿eh? ¿O no? A lo mejor nos grabamos otro videito juntos Chicos, ya veremos O nos vemos en una peli Ya veremos lo que hacemos ¿No, Nazan? Ahora lo decidimos Si grabamos otro o no Así que nada, chicos Un placer Recordad seguirme por mis redes sociales Que la tenéis en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao